Estoy tan contenta, para mí es un sueño hecho realidad formar parte de esto que es un proyecto tan lindo y que va a ser tan exitoso. Y con todos tus compañeros que ya vi que te adoran. La verdad es que para mí es un honor haber trabajado con toda esta gente tan talentosa y nada, que viene trabajando hace años y que son de todas partes, de todas las edades. Para mí ha sido un honor y una hermosa experiencia, así que estoy muy contenta. ¿Qué te pasó cuando te llegó la convocatoria? Nada, me puso muy feliz, estaba muy ansiosa, estábamos todos muy ansiosos porque no sabíamos cuándo se iba a estrenar, así que ya ahora hay fecha de estreno el 10 de abril en Canal 13. Así que nada, estoy muy contenta y ansiosa y ya acabamos de ver el primer capítulo y está impresionante realmente, así que mis felicitaciones a Polka y a toda la gente que hizo posible esta segunda temporada de Attack, que está alucinante. Contame un poquito de tu personaje. Mi personaje se llama Fabiana, no quiero spoilear demasiado, pero se mueve en distintos universos, en el teatro de revista y bueno, es un poco más cheta, por si se puede decirlo así. Pero nada, es simpática, si yo vengo a todo el mundo, tiene sus cositas. Es un personaje muy lindo, a mí me gustó mucho interpretarla. Así que... Bueno, y seguís yendo y viniendo y bueno, ya diste el gran paso de cruzar el charco. Sí, ahora estuve yendo y viniendo porque nada, como me salieron unos trabajitos también en Uruguay, voy y vengo como estamos a tres horas, así que nada, pero siempre me encanta volver a Uruguay. Vení, Toni, manda un saludo a la gente de Uruguay, mirá que están acá. ¡Viva Uruguay! ¡Vení, acá también! Venga, los uruguayos. ¡Hola, hermosa! ¡Ale, Laura! Yo desde acá quiero hacer un llamado, quiero ir a Uruguay. Vamos a Uruguay todos. Quiero que... Recomendaciones, dónde ir, dónde comer. Pero todo eso te lo puede decir, Ana. Está muy ocupada. No puede estar ocupada. Siempre tiene planes, nunca puede... Yo te llevo. Gracias. Bueno, a ver, yo quiero una palabra de ustedes para esta compañera que han tenido que dio el gran paso, cruzó el charco, que es muy importante. Él también se cruzó todo el mundo. Él se cruzó, no. No viniste de los ejércitos. Un charco más grande. También el charco. Contame vos, ¿cómo la viste? Yo no compartí contigo. No compartimos. De hecho, nos conocimos hoy en el estreno. Bueno, yo fui y le dije, mirá que somos compatriotas. Vos no sabías que era Uruguaya. Así que nos encontramos hoy. Y con él no compartimos escena, pero compartimos otras instancias. No llevamos a compartir, pero siempre compartíamos entre escena y escena espacio. Es un amor de persona. Vos sos un amor de persona. Y van a amar su personaje. De verdad. Vos te quedás acá, te vas. Donde haya trabajo me quedo. Muy bien. Esa es la que tú. Quien quiera darme trabajo. O sea, que si vas a Uruguay, vas para Uruguay. Sí, claro que sí. Ahora mismo estoy en esa. Donde haya trabajo iré y mientras tanto me quedo en Argentina.